Amigas, amigos, bienvenidos y muy pero muy buenas tardes para todos. Cielo bien nuboso sobre Punta del Este. Estamos todos de vuelta, Chiqui, Cris, Manu, Iván y Mati. Arrancamos la semana y empieza la tarde de lunes en Hijos de Punta. Y ni enterar de todo lo que pase allá, como lo vemos, como lo vemos de acá. Hijos de Punta, Hijos de Punta, ¿qué? Hijos de Punta, Hijos de Punta son Hijos de Punta, Hijos de Punta van Hijos de Punta. ¡Suscríbete al canal! Fue una muy linda experiencia. Nos quedamos acá los varones, básicamente hicimos Club de Toy, pero salió un programa precioso. Al final hicieron lo que pudieron. Hicimos algo que creo que salió muy lindo. Fue muy adecuado, que justo tocó una entrevista bastante técnica referida a temas de economía, que me parece que se prestaba justo para esa situación, así que estuvimos bien. ¿Por qué? Porque la gente era... Porque nosotros ahora somos las que decían. No, pero no era para meterle cuacks, ¿viste? No le podías meter ni cuacks, ni grillitos, ni nada. Ni técnicas de economía, mirá que bien. Era una charla que... Bienvenidos a esta semana. Había que tomarla en serio. Está bien, igual no te olvides lo que dice Shakira. Acá va a ser peor, no aclaré que oscure eso. No la arreglo más. Exacto, ¿qué dice Shakira? Caminando ligerito. Que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Claro, estaban en eso ustedes. Y si facturan, saben. Estaban en eso, estaban todas facturando. Todas facturando. Manu San, ¿cómo te fue en el rodaje? Mejor me perjudica, diría. Vi unas tomas ahí en Instagram. Me fue espectacular. Sí, ay no, amo. ¿Qué decir? Sí, sí, sí. O sea, Shak, es como que me bajo los pantalones. Es maravilloso. Ya no quiero decir mucho. Pasaste genial. Ay, sí, a mí me encanta. Me encanta, observo todo, estoy pendiente de todo. Me encanta. Te tratan como una reina. ¿Muchas horas? Y sí, estuvimos, bueno, desde las 7 y media hasta las 2 y media de la mañana. Es un tirón. Es un tirón largo. Es un tirón, sí. Pero está precioso porque el ambiente de los rodajes... Ya va, 7 y media de la mañana. Todo el día. No, desde 7 y media de la tarde a 2 y media de la mañana. Ah, te entendí que era toda la semana. Es que como ustedes usan el horario militar. Lo que pasa es que el ambiente de los rodajes es divertidísimo. Es lindo, la gente es creativa. Sí, sí, sí. A mí hace unos meses atrás me invitó Tati Villamatos a un rodaje alucinante de la agencia de publicidad de ella. Yo quedé fascinado con todo. Te gusta todo. Es un tipo que está arrollando cables y decís, qué interesante el trabajo de este loco. Es maravilloso. Y además esa era una superproducción la que vos fuiste. Yo fui una superproducción. Bueno, la tuya también. La tuya también. Sí, era más chica. Sí, igual era más chiquitito el lugar. Era como todo más chiquito. ¿No podés contar nada todavía? No, no, no. Me van a ver, me van a ver y ya después... En todas las pantallas. Quiero que me manden mensajes cuando me vean. Obvio. Me muero de la emoción. Qué espectacular, hermano. Vos estás feliz. Sí, estoy chucha. Pero danos una pista. No seas mala. ¿Qué te tocó hacer? Y era una obrera. Era una obrera. Una obrera. No, pero era una obrera dueña del emprendimiento. Ah, una emprendedora. Era una obrera. Era una obrera. Era una obrera. Era la jefa de Pyme. Era la jefa de Pyme. Ese es un buen rol. Ah, yo me la imaginaba con el mameluco y el chaco. Sí, sí, o jefa de Pyme. Claro, no de arquitectura, nada que tenga que ver con obra, digamos, de arquitectura y demás. Sí, con una Pyme. Era la jefa, pero por supuesto una jefa líder que... ¿Tenés cara de jefa? Tengo cara de jefa. Sí. Es un cerquillo, un cerquillo... El cerquillo dice jefa. Sí. Y bueno, y por supuesto trabajando. Una jefa que trabaja a lo largo de su empleado. Que parte de su equipo de trabajo. Está muy bien. Emprendedoras total. Acá nosotras dos también somos jefas. Es verdad. Y no sé si pueden notar nuestras manos. Tenemos manos como de mineros. ¿Por qué? Ah, porque el fin de semana... ¿Qué les pasó? No me funcionó. Trabajan con sus manos ellos. Cepillito. Sí, lo sé, pero se mancha. Tenemos un nuevo emprendimiento que todavía no vio nacer la luz. Como que si la huevería no fuese suficiente. Claro, exactamente. Como que si no tuviésemos suficientes clientes. Por lo que faltamos el viernes y trabajamos el domingo. Claro, es verdad. Hablame de emprendedor. Sí, sí, sí. Una dedicación brutal. Y bueno, tuvimos que generar productos con nuestras manos. Y anduve bien. Que eran lindos los productos. Muy lindos. Fuimos de aventura. El viernes. Exacto. A comprar insumos o conocimiento. A comprar cosas, conocimiento. De todo. Insumos y conocimiento. De reconocimiento de packaging. Nos pasó una cosa muy uruguaya. A ver. Vamos a un sitio, una fábrica. No, sí, ta, ta, ta. Sí, es el packaging, no sé qué. Una empresa de packaging en Montevideo. Bien. Otro, el segundo paso lo hace otra empresa. Ustedes llegan ahí y lo revisan. Va, perfecto. Bueno, ponemos en el EPS e ir al segundo sitio. Avanzamos 10 metros en el auto y dice, llegaron. Ah, maravilloso. Era al lado. Literalmente era enfrente. Era enfrente. La misma calle. Que trabajaba la imprenta y la gente de packaging uno junto al otro. Exacto. Es hermoso cuando pasa eso. Son cosas que pasan en Uruguay que es chiquito, que todo es como local. Y eso no se conocían los de la gente de la imprenta. No, sí, claro. No te dijeron acá que eso. Colaboran. Dijo acá cerca, pero no dijo dónde. Qué tan cerca. Entonces lo pusimos en... Claro, o sea, en Venezuela o en Argentina o en Canadá, te iban a decir, es acá al lado. Sí, sí. No es acá cerca, ¿entiendes? Como que tú piensas acá cerca, bueno, son 10 minutos en auto, es acá cerca, ¿entiendes? Sí, 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 total. Pero no en la misma calle, o sea, diagonal. Ya están preguntando por WhatsApp, ¿qué es el nuevo emprendimiento? Ah, bueno. Ya vendrá eso. Vamos a compartir también con la audiencia, fuimos a ver inmaduros en el Enjoy, nos divertimos mucho. Mucho. La cantidad de autos que había afuera del Enjoy. Estaba llenísimo. Increíble la cantidad de gente. Va a haber muchas más funciones a todo esto. Me encanta que el Enjoy se esté transformando en un teatro. Todo está funcionando, porque fíjate que el emprendimiento que en este momento plantea hacer algo lindo y de calidad, resulta que vende todos los tickets. Entonces, eso estimula mucho. Ahora, yo pregunto si habría como la posibilidad, o el espacio, no conozco lo suficiente el Enjoy, pero si habría la posibilidad de tener las butacas un poquito como... Hacer teatro. Hacer un poquito más de teatro. Se ha hecho en el pasado con sistemas tubulares. Se puede hacer a futuro. Depende un poco de la flexibilidad, porque si vas a tener algo instalado mucho tiempo, se justifica. Pero si es por un evento puntual, armar el sistema tubular es muy laboral. Bueno, me imagino que suena también. Perdón que los interrumpa, pero cuando era Conrad, tuvo su teatro, que hoy por hoy es Obo. Por eso la forma de Obo es esa bajada. Ese descenso. Era un café concert con mesas. Tú podías comer y mirar el espectáculo. El Salón Punta del Este, donde generalmente arman los eventos, nosotros hemos ido hace años en eventos que arman así, como las gradas. Sí, no digo que tenga que ser muchísimo, pero me imagino nosotros, porque hemos tenido la fortuna de quedar bien ubicados. Estábamos en una buena ubicación, sí. El show de Fito Pais que dio, fue así, con gradas, como en Cientica, generaron los desniveles. Eso es muy conveniente, porque la gente que está más atrás queda un poquito más. Pero linda la obra, ¿eh? No, y te digo, muy bien armado a nivel de escenografía. Y las cuatro chicas. Sí, espectacular. Que me pareció que faltó un poco de crédito a nivel de publicidad, pósters y fotos, ¿eh? ¿Quiénes son las cuatro chicas? Es que vos crees que vas a ver como un diálogo. Ellos dos. Un diálogo. Un pi personal. No, hay cuatro actrices que hacen un papelón divino cada una. No hacen un papelón, que hacen un gran papel. No en el sentido de papelón, pero un papel. Cuac, cuac. Sí, sí. Y no figuran en el aficho, o sea, no hay fotos. No sabés que las vas a ir a ver a ellas. Merecen un poco más de protagonismo. Aprende cuando las ves. Son actores argentinos. Pero bueno, le hacen honor al nombre. Un poco inmaduros. Ah, ellos dos decís, honor comunicado. ¿Y esas son argentinas? Las cuatro chicas son de la Argentina. No, pero lo hacen muy bien. Muy bien. Muy, muy linda. Así que también se los recomendamos porque va a haber más funciones, así que pueden ir a disfrutarlo. Y además. Aparte es un lindo programa. Exacto. Me encanta que están sucediendo estas... Mientras estaba sentada ahí, llegó un momento en el que pensaba como... Guau, yo que vengo de una ciudad como Caracas, que tiene como tanta propuesta. Es decir, qué increíble que en Punta del Este estén sucediendo estas cosas que ya no extrañas un poco como esa movida de la ciudad. Bueno, sigue el clima nubladito y acá estoy en el WhatsApp del programa 095-015353. Mándenme fotitos a ver en qué están haciendo. Ya me han mandado fotos de antes de empezar el programa. Y ustedes, chicos, cuéntenme qué vamos a tener hoy. Bueno, yo te cuento que hoy es lunes. Sí. Tenemos la columna de arte con nuestra queridísima compañera Cristina. Y no quiero spoilear porque me parece muy interesante lo que trajo, pero bueno, se trata de un animal. ¿Cuán? Un animal, muy bien. Y unas partes. Y unas partes de un animal. No, no. Unas zonas. Cortes de carne. No, no, es poquito lo que vamos a hablar de esa parte específica, pero sí. Pero que tiene un significado. Sí, y tiene que ver con todas las batallas del arte. Las batallas del arte. Perfecto. También vamos a estar conversando con una de las artistas más queridas de Uruguay. Está por venir a Punta del Este a dar show aquí. Bien. Así que nos va a estar contando cómo viene esa propuesta. Hoy los hijos de Punta recibimos a Laura Canoura. Divina. ¿Qué les parece? Me encanta. Acá estamos con 16 grados en Punta del Este. No hay solcito. No hay solcito. Si lo hubo, no lo vi pasar. Así que, Mati, ¿qué te parece si vamos al primer tema del día? Estamos arrancando Hijos de Punta. Desde Los Ángeles, apretadísimo sonido de los Maroon 5 haciendo Sunday Morning. Maroon es granate, ¿sabías? ¿Cómo? Maroon significa granate, el color rojo oscuro. Mirá, no sabía. Y dice Maroon 5. Se tuvieron que agregar el 5 porque ya había otra banda que se llamaba Maroon. Y se agregaron. Es como cuando vas a abrir el correo electrónico. Pasa eso. ¿Puede usted elegir otro nombre? Una característica rara de los Maroon 5, que justo están por salir de gira, es que cada uno de ellos es de una religión distinta. Mirá. Es curioso, pero Jessica Carmichael es budista, James Valentine es mormón, Adam Levine, el vocalista es judío, Matt Flynn cristiano y Mickey Madden ateo. Tenía de todo ahí. Qué tolerancia religiosa, ¿no? Sí, está perfecto. Un ejemplo. Un ejemplo, sí. Fantástico, fantástico. Me encantan ellos. Suenan infernal. Sí, me encantan. Son como sexys. Sí, una súper vaga. Me acuerdo cómo conocí esa banda. ¿Cómo te llevó? Estaba de viaje, creo que con un amigo o con vos, no me acuerdo, por Londres y en una librería que vendían discos también. Estaba el disco de Maroon 5 en la caja, como están los chocolates, ¿vieron? Sí. Presentado así como en una caja, decís. Sí, sí. Ah, mirá. El CD. Ah, claro. El Songs About Jane, el primer disco. Ah, está en casa. Y me llamó la atención, lo compré y me encantó. O sea, fue la venta. Amor a primera venda. Sí, sí. Precioso. Así los conocí. Muy buen sonido. Es un disco que tiene muchos hits. Viste que no siempre los discos de las bandas te pasa que tengan más de cinco, cuatro hits. Generalmente son dos hits y suerte. Pero ese disco de Maroon 5 contenía cinco temas o seis temas que fueron hits todos. Tuve esa suerte. Qué espectacular. Aparte me acuerdo que lo compré porque íbamos en auto y no teníamos cómo enchufar para poner música desde otro sitio. Ah, perfecto. Entonces había que comprar un CD porque si no no había música más que la radio. Mirá qué buen viaje tuve. Buena compra. No era yo, Eva, confirmado. Yo me acordaría de todo esto. Era una amiga, sí. No sé si era Norma o Laura o algo así. Sí, estabas con otra. Vamos a ver un poquito de deporte. Dale. Contanos vos. Este fin de semana tuvimos una mega final en el World Padel Tour. Dos mega finales. De Bass Adolid. Sí, pero la que a mí mismo me gustó, la femenina, porque ganaron mis favoritas, Bea González y Delfina Brea en Contra Gemma Triay y Martita. Tenías que ver a Chiquitúa hinchando pádel. No, no. Era como quien mira un equipo de fútbol. No pude verla en vivo porque era a las 5 de la mañana. ¿Por qué no nos tienen en cuenta? Y beban en cada país. Estaban a jugar de tarde. Son dos partidos nada más. Bueno, la cosa es que vi el resumen cuando apenas me levanté y bueno. Festejaba los puntos como goles. Tremenda final. Pero aparte festejaba ya sabiendo que habían ganado. No, 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 no. Ah, no. Me desperté y sin abrir celular ni nada pusimos el resumen para que no te esperes. Esa es una cagada porque después abrís el teléfono y lo primero que te sale es... Si seguís muchos jugadores y el circuito enseguida te aparece. Claro, claro, te enteras enseguida. Entonces vimos primero la de femenina y después la masculina. Que también una buena noticia. Ganaron los superpibes también. Franco Stupasup y Martín Dineno contra Agustín Tapia y Arturo Coelho. Le ganaron a los que tenían una racha de 46 partidos sin perder. Bueno, les ganaron los superpibes y a las chicas les llegan a decir las superpibes. Así que este fin de semana fue campeones los superpibes. Fue un fin de semana. Aparte de unos partidos maravillosos. Todos con excelente relacionamiento dentro de la cancha. Sí, muy divertido. Fantástico. Falta poco para que yo tenga mi credencial de prensa. Chiquitúa, te vas a Mendoza. En el premier padel de Mendoza. Vas a cubrir. Qué grande que hijos de punta me paga todo. Todo, todo. El viaje en business. Hijos de punta te cubre todo. Claro, porque trabajan mucho ustedes aparte sus distintas cosas. Y eso permite lograr sacar adelante. Diego Ramos, uruguayo que entrevistamos la semana pasada. El mejor uruguayo en el ranking internacional de padel. Está empezando a jugar. Ahora subió al sexto lugar mundial del ranking A1. Bien. Con la final que jugó en Monte Carlo, a raíz de la cual lo entrevistamos. Y ahora empiezan a jugar ese circuito en Tenerife, la cuota. Voy al tenis. Vamos. Yo te iba a decir que pareces un tenista de los ochenta. Con esta camiseta. Esta es la camiseta. Yo digo, qué retro que es trago. Raúl es un tenista. Esta era de rally en realidad. Exacto. Te iba a decir porque le veo ahí. Es el triunfo de 1987 de la marca de los cinco círculos en el rally con el primer motor cuatro. No, ya eran quinta versión del motor cuatro. Me pintó tenis a mí de golpe. Sí, te da un tenis antiguo. Me da un tenis. Sí. Me alegra que esta remera me siga entrando, aunque ahora queda más tensa, pero bueno. Ah, queda bien. Paso al tenis. Sí. Fin de semana de finales. En Halde, que la cubrimos toda la semana anterior, Bublik terminó siendo el campeón, que la mejor semana de su carrera tenística le ganó a Rublev en la final. Mirá qué bien. Así que los favoritos no caminaron en Halde y Alexander Bublik se llevó el triunfo. En Queens, el que descoyó fue Alcaraz, que jugó además infinitamente bien, salió campeón, volvió al número uno del mundo, le ganó a Alex de Miñaur 6-4-6-4. Hoy empieza Wimbledon. Ay, cómo me gusta Wimbledon. Torneo hermoso para mirar en grama. De hecho, hoy a la mañana ganó Pablo Cuevas, el uruguayo. Muy bien. Le ganó a Gerasimov. Ganó en tres sets, 6-4-7-6 en Tyreek y 7-6 el segundo Tyreek. Un partidazo de haber sido. Cancha 15, no se televisaba ese, pero ganó el uruguayo. Súper interesante la, no sé si es nueva temporada o son nuevos capítulos. Segunda, claro, en realidad es la segunda mitad de la primera temporada. The Breakpoint, la serie de Netflix que trata sobre los tenistas, porque se ve que están incorporando como que la primera ronda de filmación, que fueron los primeros, no sé, ocho capítulos. Fueron los primeros dos, hasta Roland Garros se cubrió. Claro, pero viste que no salían los famosos tenistas, famosos. Ahora están todos. Era como una segunda, claro, ahora están todos hablando en las cámaras como tipo documental. Me parece estupenda. Es el mismo equipo de Netflix que hizo Fórmula 1. Muy linda de ver la serie. Muy interesante la serie. Al que le gusta el deporte es como, te da la mirada de backstage que nunca tenés. Pero viste que aunque no seas fan del tenis, cuando vos te conectás con la historia desde el punto de vista humano, porque el tenis tiene algo que es muy cruel, que es que gana uno o una y los demás son todos derrotados. Las personas todos pierden menos uno. Entonces hay que lidiar mucho con el fracaso, con la derrota, y pese a ello, el día siguiente levantarte, porque entrena igual la uno que la número 100 y la 200 también. Tienen que viajar, tienen que tener... Sí, como el golf. Claro, son deportes que son bravísimos. Y eso implica viajes y equipo técnico, y que de tu éxito depende también tu equipo. Totalmente. Y el sponsoreo de la mano de eso es financiar los viajes, los hoteles. Pero está bueno verlo desde el lado humano, con las frustraciones, con las rabias, con las impotencias, todo lo que pasa, te conectás de otro lugar. Gaudio fue uno de los grandes que se supo como desahogar y enojar esos inolvidables gritos que, bueno, nunca olvidaremos. Pero aparte de los videos que ha hecho Gaudio después, cuando ya había dejado... El gato Gaudio. Visita Punta del Este con frecuencia. Habría que traerlo. Seguro le mandamos un beso que seguro... Cris, vos miraste deporte también, ¿no? No, no miré deporte específicamente, pero estábamos temáticamente unidos porque vi la película Air en Prime. Ah, Jordan. Se llama Air. Como las zapatillas. Sí, y es toda la historia de cómo surgió, o sea, cómo surgió toda la línea que Nike le dedicó a Michael Jordan. Exacto. Y de verdad que para mí, a mí siempre me encantan esas historias de cómo suceden las cosas en el mundo, cómo lo que tú crees que es como así, hagamos un zapato... No, o sea, hubo todo un tema. Por ejemplo, yo quizás en ese momento estaba un poco chica, no sabía que en ese momento Nike solamente tenía el 17% del market share del mercado de básquet. Había otros grandes jugadores. Claro, estaba Converse, estaba... Es la que vimos... Reebok, con el Pump. No, no, estaba Adidas. Adidas en básquet. Sí, que en ese momento, de hecho, estaban pasando como por una reestructuración porque había muerto el fundador. El fundador. El fundador. Y en realidad estaba como toda esta forma de las empresas de tratar de descubrir quién iba a ser la siguiente estrella para esponsorearla. Tenías que picar antes, digamos, para que no te saliera tan caro. Y en realidad, en su momento, Nike, si bien le iba muy bien con las zapatillas de correr y todo lo demás, no tanto para básquet. Entonces, desde la forma como deciden colocarle todo el presupuesto a solo un jugador. Y en realidad, la película, no se las quiero dañar, pero Michael Jordan no estaba interesado en trabajar con el tercero. O sea, él quería que fuese Adidas quien lo sponsoreara. Y fue toda la historia de cómo diseñaron el zapato, cómo lo manejaron. Terminó viendo, creo que, 10 ediciones de ese calzado. O más. No, muchas más. De hecho, hoy por hoy... Sigue la siente. Claro, se... Se volvieron a estar de moda, me parece. No, no. Hay un revival de los modelos originales. No, pero de las Air. Lo sé, de las Air Jordan. Creo que de la misma Jordan, o sea, con el patrocinio del deportista, con su curaduría, digamos, creo que llegaron a ser hasta la número 10. No, y lo interesante, parte de lo que te cuenta también la película, es como, digamos, como que sentó un precedente en cuanto a que fue uno de los primeros acuerdos en los que no solamente se le pagaba como, ah, bueno, un precio fijo, sino que gracias al trabajo de la madre de Michael Jordan, que era como una... Una figura inesperada. Leona protegiendo al hijo, logra que le den una comisión por cada venta. Una participación de las ganancias. Y ahí viene el negocio grande. Y eso después viene con todo lo que se hizo a posterior con los demás atletas. Que es un formato que hoy es habitual, en general, cuando hay participación de atletas, se les participa. Y a mí me sorprendió, porque pensé que en ese momento Michael Jordan ya era lo suficientemente adulto como para él sentarse en la mesa, y sí, no, no sé, eran los padres. Y razonable, fíjate que en realidad el atleta de élite está con la cabeza puesta en el juego. Y es real que participaba, ponele, o sea, él decía, no, esto de la zapatilla me gustaría de tal manera, o sea, ellos participan en el armado del diseño de la zapatilla o no? No, la película no te cuenta esa parte de la historia porque termina antes, o sea, termina cuando cierra el contrato. Claro, porque a mí siempre me interesó saber si es real que las figuras que no se promocionan, cierta, no sé, por ejemplo, que hacen cápsulas de alguna marca, si es realmente real que ellos participan en la selección, en la curaduría. Sí, igual lo vi. Yo dialogué con Velasteguin, por ejemplo, personalmente acerca del tema pádel y hablamos acerca de la injerencia de los jugadores en el diseño de las paletas y del calzado. Al menos él le presta muchísima atención. Tiene temas de confort, de control y de estabilidad, que se prueba y se trata de que sea bueno. En el fútbol es lo mismo. Messi, él dice que para él usarlo realmente, que es la cara de él, él tiene que quedarle cómodos. Entonces ellos están en el diseño porque lo usan todos los días para jugar. Claro, pero en su momento no era así. O sea, se diseñaban X zapatos y te decían, ok, bueno, le ponemos tu cara y usalos. No, ni siquiera. Puedes elegir el azul, el naranja o el gris. Ponte. Y el jugador, bueno, quiero el gris y listo. En este caso, y es por eso está la película, fue toda una forma distinta de, o sea, eres un underdog, o sea, no eres el principal, no tienes todas las de ganar y con todo y eso te arriesgas, o sea, verlo hoy con ya la historia contada y dices, ah, claro, sí, obvio, Michael Jordan. No, o sea, cuando estás en ese momento y tienes que decir, bueno, el presupuesto no me da, en vez de sponsorear a tres, voy a poner todos los huevos en una sola. Todos los cuantitos a uno. Y todo el presupuesto va a un solo jugador y además decidir hacerle como todo el estudio de anatomía y acá cambian de parecer porque no era tú usa este zapato, ahora es vamos a hacer un zapato para ti. Claro. Era cambiar toda la línea de producción. Invertir todo el sistema de diseño. Y es más, para enamorarlo un poco deciden que el zapato original iba a tener muchísimo rojo y de hecho los colores de los Chicago Bulls en ese momento y el reglamento de la NBA no lo permitía. Ah, mirá. Entonces, o sea, el zapato tenía que ser, ponte que sí, 80% blanco y solo unos detalles a color. Ajá. Como querían hacer la diferencia y que fuese parte del marketing, deciden, bueno, te van a poner una multa de 5 mil dólares por partido. O sea, cada vez que lo utilices, la NBA te va a multar. Pero queremos mostrar eso, así tipo contrasistema. Nike se compromete a pagar la multa. Yo te pago la multa. Yo te pago la multa. Y hablen de eso. Claro. Mirá vos. Sí, sí, o sea, es como fascinante. Ahora, si te fijás en todos los deportes, el tema calzado lo dejan afuera de casi todo en cuanto a la normativa de vestimenta. O sea, no se cuestiona cómo es el calzado deportivo. Prácticamente en ningún deporte. Pero creo que en Wimbledon igual. Es lo único que iba a mencionar. Solamente ahora Wimbledon te exige la blancura y la sigue manteniendo. Sí, sí. Que ahora, esta semana, tenemos el arranque del torneo. El blancura Nevex para todos. El código de blancura para todos. Sí. Exactamente. Bueno, damas, estamos ahí a través de Radio Viva 967 en la costa este, 963 en la costa oeste de Uruguay. Síganos y persíganos en Instagram arroba hijos de punta radio y también estamos en vivo en Twitch y en YouTube también como arroba hijos de punta radio. Lo que hicimos y hacemos por ustedes está todo en hijos de punta.com. La web quedó preciosa. No sé quién la hizo. ¿Quién la hizo? La webería. Exactamente. Quédense con nosotros, amigos. Estamos en hijos de punta.